Bienvenidos a un nuevo vídeo 20 minutos después hemos conseguido la toma El miércoles pasado no hubo vlog, lo sé y lo siento Pero es que todo lo que grabé salió horriblemente mal Iba a ser un vídeo de experimentos, hice como 5 experimentos y salieron todos mal Y bueno que para subiros una mierda no subía nada Así que el miércoles pasado un nuevo vlog Pero ya estamos aquí de vuelta como cada miércoles Hoy hemos venido a un nuevo skatepark que nunca os había enseñado Vamos a patinar un poco a pesar de los charcos que hay y el viento huracánado que hace hoy A ver tampoco está tan mal, los charcos dejan patinar al menos Un skatepark pequeñito pero bastante apañado Aquí tiene su bowl, sus cajones para rindar, sus rampas Apañado No sé por qué cuando hago skate la rodilla buena se me destroza A lo mejor de estar así medio agachado, ¿sabes? Como que se carga mucho la rodilla y es que no puedo hacer nada A la mínima cago, si me pego un petardazo flipante Si vamos a hacer esto desde algún puente Eh, el flip check este Oh Desde el puente que tiramos la sandilla, este queda en 70 metros ¿Lo hacemos? Con la mía lo hacemos Mira, no se ha visto en cámara Pero de tanto hacer inwards Hola, hola Hola, hola Media tabla afuera, loco Esta tabla tiene más años que Xavi casi Sí, sí, tiene 10 años creo Oh, lo hubiera salvado, ¿eh? Eh, lo podéis intentar todos ya Otra vez desde el puente, ¿eh? Esto es un puente imaginario Vale, le ha salvado A ver, yo desde el puente creo que a mí sí que no me sale, ¿eh? Yo creo que sí que sería el fail, ¿eh? ¡Apo! ¡Uy! Le ha salvado El que se le caiga la tabla te compra otra Si se te cae a ti te la compras tú Vale, va ¿Tú lo ves? Si se me cae la tabla le compro una nueva Y lo mismo a mí Si a mí se me cae le tengo que comprar una tabla a Juan Solo la madera, ¿eh? Eso, solo la madera Solo la madera No te flipes No te cuento a favor ya, ¿eh? Hostia, ojalá se le caiga a alguien, ¿eh? Y no a ti, ¿eh? No a ti, ¿eh? Tú, hay que decir una cosa, ¿eh? A mí me da un poco de impresión ya, Omar Me imagínate haciéndolo de la tabla, ¿eh? Da vértigo Es que, ¿te has visto la caída que hay ahí, chaval? Espérate, vamos a... Y es que no estamos en medio, ¿eh? A mí me da vértigo, ¿eh? Te lo juro Vamos a hacer los suertos A ver quién la tira primero Porque quien la tire abajo Le toca comprar una tabla a Juan Manita negra ¡Último! ¡Último! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Último! ¿Estás nervioso o qué? ¡Último! ¡Por favor, que le toque a Javi! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uay! ¡Hostia, Javis! ¡Vamos! ¡Se va a caer! ¡Ya lo sé, ya! ¡Es que estoy tan nervioso! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡No sabía! Estamos bajo del puente, pero yo no veo la tabla ¡Tres! ¡Tres! ¡Uoh! ¡Uoh! ¡Lo veo! ¿La ves? ¡Sí! ¿Dónde? ¡Ahí! ¿Está hundido? ¡Sí! ¡Sí! ¿Es eso de ahí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Está hundida, chavales! ¡Dónde hace el remolino! ¡Sí! ¡Rueda, eh! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Chavales! Nada más por esta locura, suscribiros al canal de Javi, y ya que estáis, pasaros por mi canal, que está en la descripción. Link abajo. ¡Oh! ¡Ha sonado! ¡Si! ¡Ja, ja! tól! Ostras si... ¡How! ¡Das! ический happy ¡Oh! A ver, Fran, como sabes, me falta muy poco para llegar al medio millón de suscriptores en Youtube, pero mucha gente que ve mi vídeo y no está suscrita, así que diles tú que se suscriban a ver si te hacen más caso que a mí. Chavales, tienes que suscribiros al canal de mi difficulties en mano para que llegue a medio millón de suscriptores en Youtube. Tienes que activar la campanita y darle un buen like, uno no, muchos Pues ya habéis escuchado a mi hermano, si no estás buquito, suscríbete Estamos esperando a que atardezca porque hoy vamos a hacer algo que os gusta mucho Vamos a jugar con fuego Voy a poner mi dron en llamas, lo mandaremos a volar y hará como una lluvia de chispas Y luego pondremos el skate en llamas Y estamos aquí esperándonos en la pista de básquet a ver si nos salen algunos trick shots Como veis aquí tengo mi antiguo dron Quiero ponerle lana de acero en cada hélice, prenderlo en fuego y ver si cuando se enchufa Uno, aguanta, no se quema antes Y dos, a ver si consigues subir y hacer una lluvia de chispas Como veis cada hélice tiene un trozo de lana de acero Tengo aquí el soplete, le conecto la batería al dron y a volar ¡Eh! ¡Hostia, ha girado todo raro, tú! ¡Eh! ¡Tú me quemo ya! ¡Vale, vale! ¡Oh! ¡Hala! ¡Ha muerto, ha muerto! ¡Eh! ¡Ah! ¡No, tío! ¡Rápido, dale! ¡Al otro lado, tío! ¡Aleja! ¡Dale, dale! ¡Hala! ¡Está allí, tío! ¡Eh! ¡Qué guapo, ¿no? Vamos a engancharla bien Tiene tanta fuerza el aire que hacen las hélices que se va volando la lana de acero ¡Tú me he cagado, eh! Cuando se han chufado, cuando se han chufado, yo digo, o sea, qué madrón ¡Eh, pero qué guapo, eh! ¡Otra, corre! ¡Arriba, aporta! ¡Vamos! ¡Guau, chaval! ¡Es que te lleva algo en llamas, eh! ¡No, yo creo que se le ha quemado la pata, eh! ¡No, bajaré! ¡Qué guapo, es que se ha quemado eso, ¿verdad? ¡Se ha apagado, se ha apagado! ¡Tú, que está tirando humo, eh! ¡Hay algo en llamas ahí! ¡Ah, está esto quemado aún! ¿Se ha quemado así, está colgando? ¡Sí! ¡Oh, Dios! ¡Vale! No hay pata, se ha fundido Se ha fundido ¡Oh, por fin! Yo iría a un sitio oscuro y que se haga de noche, eh El dron ha muerto definitivamente Todavía me queda la nada a cero Tengo mi skate aquí Yo no digo nada Cuando empecé a hacer las chispas con el skate La nube de chispas me tapó Y de repente salí atravesándola con el skate Fue piquísimo la toma Voy a probar una cosa que os gustó mucho En uno de los últimos vlogs Si os acordáis En una de estas fuentes que tienen chorros Pusimos una mandarina y se quedaba flotando Así que vamos a ver si es posible poner este balón de básquet En este chorro de ahí Y ver si se queda flotando ¡Vamos a ir! ¡No, hombre, no! ¡Qué frío, tío! ¡Me voy a mi casa ya, tío! ¡Qué frío! Hasta aquí el vlog de hoy, chavales El miércoles pasado os fallé Pero eso no volverá a pasar Cada miércoles nuevo vídeo del canal Si os ha gustado el vídeo Dejad un buen like Suscribíos al canal si no lo estáis Compartid el vídeo con amigos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!